Hoy en CrossMosTV te traigo lo que es este magnífico tutorial de cómo emparejar lo que es tu Apple Watch Series 6 que viene de defecto con Watch IOS 7 en tu teléfono con jailbreak sin necesidad de subir a IOS 14 Así que si quieres saber más, quédate acá porque vamos con el video Bueno amigos, si has pensado comprarte lo que es el Apple Watch, el nuevo que ha salido, la versión Series 6 pero aún no lo has hecho ya de que tienes jailbreak y no lo quieres perder este video es para ti, ya de que aquí te voy a enseñar paso a paso cómo instalarlo o prácticamente cómo sincronizarlo directamente en tu teléfono con jailbreak Así de que ponte cómodo, no solamente este método te va a servir para la Series 6 pero también te va a ayudar si tienes lo que es un Series 5 y un Series 4 Así de que no le adelantes a este video para que lo puedas ver paso a paso y lo puedas hacer y saber si realmente debes de comprar o no ese dispositivo o ese Watch que tanto te gusta Bueno amigos, como puedes ver aquí tengo lo que es el Apple Watch Series 6 emparejado con un teléfono que tiene iOS 14 Si quieres subir lo que es el Apple Watch Series 5 y el Series 4 vas a tener primero que emparejarlo con un teléfono que tenga iOS 14 Si no el Apple Watch de esas versiones no te va a subir lo que es a la versión de Watch iOS 7 En el video de Jeff Umanzor hay un tutorial paso a paso cómo subir lo que son esas dos versiones a Watch iOS 7 Aquí en este video te voy a mostrar cómo subir lo que es o prácticamente cómo emparejar esta versión de Watch iOS 7 con un teléfono que está en 13.5 y tiene jailbreak ya de que estos dispositivos vienen con esa nueva versión que no te permite emparejarlos Para poder hacer toda esta magia, sí amigos, vamos a necesitar de lo que es un tweak Pero ese tweak prácticamente está en un Patreon En la descripción de este video va a estar toda la información de ese Patreon El precio para poderlo bajar mensual es de 7 dólares Pero puedes bajar el dev por primera vez y si no lo quieres seguir utilizando lo puedes cancelar Una vez estés lo que es ya en ese Patreon te vas a la información o los posts que han puesto ahí Y te vas hasta la parte de abajo y bajas el dev como lo estoy haciendo en este momento Una vez hayas extraído lo que es ese dev le vas a dar a la flecha a la parte derecha Y vas a extraer lo que es ese mismo dev que estás bajando y lo vas a copiar lo que es en Filza Una vez lo hayas bajado ya en Filza vas a instalarlo como un otro dev que haces normalmente Le dan lo que es un reinicio rápido si te lo pide y ya vas a tener lo que es este tweak Instalado en tu dispositivo te va a crear lo que es una aplicación que es la que vas a necesitar Para poder emparejar o sincronizar tu Apple Watch con el teléfono que tiene Jailbreak Como puedes ver ya estamos lo que es en mi dispositivo mi iPhone con Jailbreak que está en iOS 13.5 Una vez hayas instalado lo que es esa app te va a dar otra app que dice Leguismo y te va a dar dos opciones Una opción es para emparejarlo de forma nativa y la otra de forma de tweak Eso depende de ti de la forma que quieres emparejarlo Yo te recomiendo que trates de la forma nativa primero antes de tratarlo de la otra forma Pero antes tenemos que desinstalar o desemparejar este Apple Watch con el teléfono que teníamos que está con iOS 14 Para hacerlo simplemente te vas a la parte de Settings en tu Apple Watch y vas a buscar lo que es esa opción Hasta la parte de abajo te vas donde dice General y te vas hasta la parte de abajo donde dice Reset Una vez estés ahí en Reset le das a esa parte y le pones Erase All Content en Settings Una vez estés ahí le pone Erase All En ese momento se va a comenzar a desemparejar tu reloj con cualquier teléfono que hayas utilizado Para ponerlo que tenga iOS 14 Ya de aquí en este vas a poder ponerlo en cualquier teléfono que tenga una versión inferior a esa versión que es necesaria Como puedes ver ahí tenemos lo que es la manzanita ya puesto Recuérdate que si compraste este reloj nuevo y es la versión número 6 No necesitas hacer esto ya de que ya te va a venir de esta forma para que lo puedas emparejar Lo único que tienes que hacer es instalar el tweak y comenzar este proceso que te voy a enseñar lo que es en este momento Lo próximo que vamos a hacer es abrir la aplicación de Leguismo Y como te dije al principio vamos a utilizar lo que es la opción nativa Ya de que nos dan dos opciones la nativa y la de tweak Vamos a tener lo que es nuestro reloj al lado y vamos a presionar donde dice emparejar de forma nativa Aquí no va lo que es una advertencia Tú le vas a poner que acepta las condiciones y vas a leer lo que dice ahí pero no hay ningún problema Simplemente le das a la parte de abajo donde dice aceptar los términos y condiciones Aquí te va a decir que ya está listo para poder emparejarlo si quieres comenzar Le das Start y te va a salir ese chequecito en verde que quiere decir que ya está listo Te va a pedir lo que es un reinicio rápido de tu dispositivo Si quieres lo haces más tarde o lo puedes hacer en este momento Yo decidí hacerlo en este momento para que se haga ese reinicio rápido y todos esos cambios tomen efecto Una vez tu teléfono haya hecho lo que es ese reinicio rápido ya puedes entrar a él Y a no más que entres te va a salir lo que es esta pantalla donde te dice que si quieres emparejar lo que es tu Apple Watch Ahí le vas a poner lo que es conectar y ya vas a comenzar a hacer lo que es ese proceso Para comenzar a emparejar tu teléfono con tu reloj Y como puedes ver aquí tenemos la famosa pantallita Una vez le des conectar te va a salir esa esfera que te permite emparejar tu teléfono con tu reloj Lo único que tienes que hacer es agarrarlo y ponerlo enfrente para que comience a hacerse lo que es este proceso Normalmente como lo hicieras si estuvieras en la versión de iOS 14 No tienes que hacer nada más ya de que aquí comienza lo que es la magia de este tweak amigos Si te recomiendo que lo compres porque vale mucho la pena ya de que te requiere subir lo que es a iOS 14 Para poder tener lo que es uno de estos dispositivos que son prácticamente la versión 6 Puedes ocuparlo y ponerlo lo que es en tu teléfono con jailbreak Recuérdate de que este teléfono lo tengo con jailbreak Y no se puede poner o utilizar este trelo con esa versión de iOS que estoy Ahí puedes seguir lo que son todas las instrucciones Poner tu Apple ID o si quieres le puedes dar lo que es skip y lo puedes poner después Pero en este momento yo estoy poniendo lo que son todas las autorizaciones y todos mis Apple ID Para que me de esa opción y termine lo que es el proceso correctamente Y como puedes ver amigos aquí estamos verificando que el Apple ID que yo haya entrado esté correcto Está verificando se va a tomar lo que es su tiempo Pero te digo que tienes que tener paciencia Ya de que se toma un poquito más de tiempo de lo normal Ya de que lo estamos haciendo por medio de un tweak Aquí en esta parte le puse lo que es skip Si quieres utilizar Siri lo puedes poner Pero también le puedes dar lo que es skip Yo lo puse porque me gusta tenerlo muchas veces Pero aquí es como tú lo puedes hacer Y si has hecho este proceso anteriormente Ya sabrás los pasos que tienes que seguir Como pueden ver amigos el proceso es fácil Un poquito complicado al principio diría yo Pero si una vez ya hayas instalado lo que es ese tweak Y hayas hecho todos los pasos paso a paso No vas a tener lo que es ningún problema En poder sincronizar tu Apple Watch con el teléfono que tienes O el teléfono principal si es que tú tienes Jailbreak Y como puedes ver aquí amigos Ya nos dice que nuestro Apple Watch se está comenzando a sincronizar Tienes que esperarte ya de que es un poquito tardado Yo estoy adelantando lo que es el video Para que no se haga lo que es tan largo Pero si toma su tiempo Se toma de unos 5 a 10 minutos este proceso solamente Y al final como siempre te va a decir Welcome to your Apple Watch O bienvenidos a tu Apple Watch Ya puedes darle lo que es a la parte de abajo Y tocar lo que es el ground de tu Apple Watch Y va a estar lo que es emparejado o sincronizado Ya con tu teléfono con Jailbreak amigos Sin necesidad de subir lo que es a iOS 14 Y sin necesidad de perder lo que son tus tweaks Y de perder lo que es el Jailbreak Que es lo que más te gusta Algo muy importante de mencionar amigos Es de que esta es la primera versión de este tweak Pueden haber errores Es por eso que se va a ir lo que es puliendo En el transcurso del tiempo Para que pueda ver lo que es una actualización Y pueda ver lo que es un producto final Que ya esté directamente lo que es en Siria Así de que no te vayas a enojar Si tienes lo que es más de algún error Ya de que yo me lo he encontrado Como por ejemplo las Watch Faces Las nuevas carátulas no me salen lo que es en mi teléfono Pero si se sincronizan lo que es en el Apple Watch Así que te recomiendo de que tengas paciencia Ya de que no todo va a funcionar lo que es al 100% Hay unas otras cosas que no funcionan lo que es correctamente Pero lo más importante es de que podemos sincronizarlo A nuestro teléfono sin necesidad de perder lo que es el Jailbreak En este momento te voy a mostrar que si estoy lo que es En esta versión de iOS que es la 7.0 Que requiere lo que es iOS 14 Para poder sincronizarlo lo que es en tu teléfono Pero yo tengo lo que es iOS 13.5 con Jailbreak Que prácticamente no va a ser posible Si no estás lo que es o no tienes lo que es este tweak Bueno amigos como puedes ver Este es el magnífico tweak Que te permite hacer lo que es todas estas funciones Y esta maravilla para poder sincronizar tu Apple Watch Así de que ya te puedes comprar lo que es uno Y lo puedes sincronizar y no perder lo que es ese Jailbreak Que tanto te encanta y disfrutar a la misma vez De esa nueva versión de iOS O de Apple Watch Algo muy importante de mencionar es de que este desarrollador También tiene lo que es una cuenta de Discord En la cual le puedes poner lo que es todas las dudas Y te da soporte Bueno amigos esto ha sido todo por el día de hoy Como siempre si te gustó este video Te invito a que le des like Y si aún eres nuevo en el canal y no te has suscrito Te invito a que te suscribas Y que actives la campanita Para que YouTube te deje saber cada vez que subo un video Aquí también te dejo lo que son mis redes sociales Para que me puedas decir José ya te sigo Y yo, yo te veo En el próximo video Chao Chau 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 Gracias por ver el video.